Bueno, primero, ¿qué significa rodar aquí en el Thyssen? Es una pasada, ¿no? Ya solamente lo que representa en un lugar lleno de arte. Impresionante, increíble. Bueno, para la historia es fundamental, porque en el guión, en nuestra película, nuestra protagonista pinta, es artista plástica, entonces conseguir una locación como esta, la verdad que es un lujo, es un ícono cultural de la ciudad también, aparte que es bello, así que estamos felices, y de paso, escapando un poquito de la ola de calor, de la semana, del orgullo y todo, meternos acá, ¡guau!, un poquito de tranquilidad, belleza y armonía, así que estamos muy agradecidos, porque la verdad que es un lugarazo. Sí, además es un drama romántico, tal como nos ha contado el director, sobre el cáncer, sobre, bueno, pues, sobre un drama romántico, o sea, que realmente es una historia que necesita esa intimidad, ¿no?, para también rodar y para que vosotros os podáis concentrar en las escenas, que es importante, si fue por la carga dramática que tendrá. Sí, bueno, efectivamente, hay escenas muy difíciles, y eso fue un desafío, poder contar esta historia, que está fragmentada en tres países también, en Uruguay, en España, y en República Dominicana, y poder conseguir y lograr ese arco dramático, y poder contar la historia. Pero nos pasó el otro día con Adriana, que no nos veíamos hace alguna semana, y nos miramos a los ojos, y automáticamente enganchamos y conectamos con la historia y con los personajes, como que vuelven a aparecer, como andar en bicicleta, como que no se olvida. Pero efectivamente hay secuencias por ahí que es parte de la técnica del actor, que tenés la obligación o el desafío de... Me pasó ayer, antes de ayer, de hacer una secuencia muy difícil y tener que abstraerse, porque estábamos en un lugar, en un parque, y había gente tomando sol, pozo, batando en bicicleta, niños, y yo tenía que estar así, con mi hermano de la historia, hablando sobre la vida, la muerte, el futuro, una escena dejarradora, muy linda, y bueno, nada, tenés que hacer un poco el click. Claro. Y es parte de nuestro oficio, es parte de la magia de ser actor, ¿no? Total. Poder subirse un escenario y tener una cuarta pared, bueno, y olvidar que hay 300 butacas o 300 personas, bueno, en el cine un poco lo mismo, tenés que hacer un momento como una burbuja, totalmente, además, es lo que tú dices, la magia del actor, o sea, que nos espera un drama desgarrador, tal y como nos cuentas, ¿no? Pero un drama, a lo mejor para unos cuantos pañuelos nos da, ¿no? Sí, 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 un drama desgarrador, pero romántico. Ajá, qué bueno. Sí, es romántico, es luminoso, es una película que habla sobre la vida, ¿verdad? Las contradicciones de la vida, de cómo alguien cree que a través del silencio puede proteger a sus seres amados, pero esa decisión genera mucho más dolor. Una película que habla sobre, sí, sobre el amor, sobre la trascendencia, sobre también el, el por qué estamos vivos, cuál es el propósito, no, una película muy, y con consecuencias muy linda, muy linda, y bueno, y trabajar con Adriana es un placer. Adriana Huarte es impresionante, ¿no? Supongo que en estas películas es muy importante tu compañero o compañera, porque claro, es todo. Y la verdad, con mucha humildad, te digo, estar con Adriana y con Daniel Henle, que es otro actorazo, Daniel Henle es un actor uruguayo, premiada trayectoria, muy talentoso, bueno, y bueno, y todo el lento, Félix Amén Huarte, todo, Félix Gómez, dije Félix Huarte, pero bueno, ha sentado. Borralas, borralas. Nada, eso, que la verdad, que eso ha sido una de las cosas más lindas de la película, ese poder vivo de la actuación, el compromiso, todos los que estamos acá nos comprometimos por completo con este rodaje, con la temática, con la historia y eso hace que estemos tan contentos también con su realización. Totalmente, además habéis rodado tres semanas en Uruguay, vas a rodar una aquí en España y dos en... Dominicana. En el programa Dominicana, o sea, que realmente también es una película que incluye también un cierto compromiso, ¿no? Porque claro, tienes que vivir ahí, tienes que hacer equipo con los rodajes, o sea, realmente es un rodaje que esos son los rodajes especiales, porque no son los que estás con casa... sí, son los regalitos de la profesión. Sí, la verdad que es espectacular para mí, si tú me preguntas, conocer lugares y países con mis profesiones es lo más lindo que hay, tiene otro sabor. De esa manera, bueno, he tenido la suerte, yo soy chileno, pero trabajo y conozco Argentina hace muchos años, tengo mis hijos, luego trabajé y conozco en Colombia, México, Uruguay, bueno, España, y eso básicamente es un poco una de las cosas lindas que tiene el cine iberoamericano, que podemos tener una gran región, deberíamos poder hacer más películas de este tipo y considerar como un gran mercado, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Y bueno, ya por último, me siento obligado, en la cima del orgullo que además ha sido ahora mismo, rodaste hace ya años fuera de carta, ¿qué recuerdo tienes de este rodaje? Porque tengo mucha curiosidad porque fue una película que yo, la que me reí muchísimo, y tú, ¿cómo fue tú? Mucho éxito además aquí en España. Mucho éxito, si fuera de carta, tengo los mejores recuerdos con Javier Cámara, Rona Dueña, Fernando Tejero, un súper elenco, y Nacho García Velilla, quien siguió haciendo muchas películas también muy exitosas. Sí. No, para mí, Luisa Narciso fue una persona que hasta el día de hoy estoy muy agradecido con él, me invitó, me trajo de Chile, me había visto en una serie, en una comedia, que yo hacía ya 15, 20 años y ya ni recuerdo cómo pasa el tiempo. Hace tiempo ya. No, 15, 15, me pasé. Nada, y es una película que tengo muy lindos recuerdos, ganamos premios también con Javier, ganamos UNAS en Nueva York, ganamos también creo que Camálaga, fue redonda, la voy a volver a ver, me dio nostalgia. Me dio nostalgia, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y que hay muy en el rodaje, mucha mierda. Gracias. 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 Gracias.